Que lo quiere Blaze up How high entertainment Yo estoy un nuevo carro con la nueva moda Chamaquita dice que se quiere poner mi gorra Toño en la boca con la nueva Yoda Mira chamaquita quiere mi bola Soy yo a ratatá Todo tu gente dice que están alante Y tu ojito se queda atrás Me coloque que yo tengo el puré Yo lo tiro todos los días y yo tengo otra vez Mujeres diferentes, carro diferente Casa diferente, con el presidente Viviendo el presidente con toda mi gente Tu sabes que aquí yo siempre estoy presente Algo diferente pa' la gente diferente Tu sabes es diferente, tu sabes que es diferente Blaze up with the money diferente Ahora que me visto yo me visto diferente Yo lo que es diferente I tuck my hair y yo ya es diferente Con toda mi gente abajo ya es diferente Tu sabes ma niggas que en el money todo esquina eso es diferente Yo tengo congol y dos, tu sabes el asmo Todo el mundo no me niggas, I do my thing Yo soy un jefe, yo soy un jefe, yo soy un jefe, tu dices que tu es gente Yo soy un jefe, yo soy un jefe, yo soy un jefe, tu dices que tu es gente Do it now, do it now, du it now, nigga, do it now ¡Ban! ¡Nigo! ¡No sabes como todos los girados! ¡Gatamos aquí! ¡How I am! ¡Túeva Dios! ¡Holvado! 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 ¡Haja! ¡Hamí me llaman! ¡Bleza! ¡How I am to say me! ¡Real recognize! ¡Real breakfast! ¡Ban! ¡Holvado!